Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xerlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Xerlingo para ver más videos como este. Dale me gusta, The Xerlingo Project, en Facebook, donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. 721 to 730 721 Similar Similar I did something similar Yo hice algo similar I did something similar 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 Hot Caliente My coffee is hot Recuerda que hot H es como J Mi café está caliente My coffee is hot Caliente Hot Caliente Language Idioma Your second language is Spanish Tu segundo idioma es el español Your second language is Spanish Idioma Language Language Each Each Cada Cada Each one is different Cada uno es diferente Each one is different Cada Each 725 725 Usually 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 Usualmente I usually eat fish Usualmente como pescado I usually eat fish Usualmente Usually 726 726 Respuesta Respuesta We need a response Nosotros necesitamos una respuesta We need a response Respuesta Response 727 727 Dead Dead Muerto This man is dead Este hombre está muerto This man is dead Muerto Dead 728 Raise Raise Criar I can raise The baby Yo puedo Criar El bebé I can raise The baby Criar Raise Ascender También Animal 729 Animal Animal A fox Is a wild animal El zoro Es un animal Salvaje A fox Is a wild animal 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 And 730 Factor Factor Health Is an important factor For happiness La salud Es un factor importante De la felicidad Por supuesto Health Is an important factor For happiness Factor 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 Okay That's 721 To 730 Of the most common 5,000 words in English Bye Sports TEP TEP Factor TEP TEP INO KAI